Que no mueve, pero cuando te de hambre no podemos morir Tu patura swing, tira el jeep, te acorre un beat Aquí la derecha toda pa' mi te sufrir Tu celular en tu corazón que en el swing Por nadie llora por las relaciones por el fin Cómo se siente, cómo se siente Venir el rumbo al día yo te doy un pente Conmigo nadie gana por más que comente Oye no seas exenso y ya me apagete En la limpieza rebotao, tu me tienes cabezao Me pregunto a mi la que no importa cuanto te dao Aquí nadie me deja con todos los atejao En la cama tengo ganas bailarte como Raúl tú El pueblo me persigue, pocas como tú es que hoy se consigue Tú te cortas más porque yo te castigue Me riva la fracción y me dice Bien, y tú son coleta de paleta Unido en la unidad letra Con la celda de los cargos son robos Con la celda de los cargos son robos Y tú te cortas más porque yo no tengo que hacer Ese cuerpo y yo no respiro Pero yo le soy fiel Y si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos volver No me olvido de cuando te hacía mía